Por nuestra propia condición humana y por comodidad, siempre es más cómodo pintar, dibujar o imprimir cosas en superficies planas. Ya sea un espejo, una carta, desde calendario... Si os fijáis, todas estas formas son superficies planas. Incluso cuando en la mayoría de sitios que no son planos, como por ejemplo botellas de alcohol, si os fijáis bien, en las propias botellas, casi siempre, lo que está imprimido, aunque la botella no sea plana, sí que es bastante plano. Incluso las botellas que no son planas, se puede ver como realmente, por ejemplo, esto de aquí, es una pegatina que luego se ha puesto en la superficie que no es plana. ¿Por qué os explico todo esto? Bueno, os explico todo esto porque hoy vamos a ver... Ok, imaginaos que por alguna extraña razón nos apetece coger la piel de esta mandarina y aplanarla completamente. ¿Cómo puedo aplanar la piel de esta mandarina? Obviamente, ¿no? Una de las formas sería cogerla, ¿no? Y aplastar así, y aparte de que voy a dejar todo perdido... ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que no va a quedar plana por algunos lados, no se romperá por algunos lados. ¿Qué puedo hacer si quiero dejarla completamente plana? Bueno, pues una de las cosas que puedo hacer es intentar con el mínimo de cortes posibles, probar así, por la mitad, con el mínimo de cortes posibles, ¿no? Ahora voy a intentar coger la piel y... sin que se me rompa... Ah, vamos a ver... Vamos a ver si lo consigo. A ver... Mira, ya se me ha roto un poquito por aquí. Dejo la leche. Saco un trozo de la piel. Saco otro trozo de la piel. Y ahora, por ejemplo... ¡Oh! Esto... ¿Veis que tampoco me lo deja aplastar bien? ¿Qué necesito? Seguramente más cortes. Vamos a ver... Vamos a menos... Bien. Y aquí... Ya que se ha cortado por ahí, pues mira, voy a cortarlo por aquí. Vale. Ahora podemos decir, mayormente no, que esta superficie ahora ya sí que es plana. ¿Pero qué he tenido que hacer? Cortes. Esto de aquí, amigos míos, es el unwrapping de... ¡Ups! Esta mandarina. Esto de aquí es el unwrapping. Coger plano, algo que no es plano, y hacerlo plano utilizando cortes. Y obviamente, ¿no? Yo, con un poco de maña, ahora no porque... esto es un objeto de la vida real, ¿no? Pero en principio yo podría llegar a reconstruir, ¿no? La mandarina perfectamente. ¿Por qué se hace esto? Pues se hace esto por una sencillísima razón. Cuando hacemos las texturas de un objeto para videojuegos, siempre se trabaja en Photoshop, por lo tanto, en una superficie plana. Hay formas de trabajar sobre el objeto en 3D, pero la gran mayoría de veces lo vamos a hacer sobre una superficie plana, que luego, mediante un unwrapping, es decir, imaginaos que yo quiero pintar un 6 en la mandarina, ¿no? Pues cogería la mandarina, le dibujaría en Photoshop a la piel de la mandarina un 6 aquí, y luego eso, ¡pum! Sabría cómo adaptarse a la mandarina. Y eso es el umbral. Bien. Esto genera un tiralla floja entre dos conceptos. El número de cortes y el segundo concepto, lo estirado o no estirado que está. ¿Os acordáis cuando solo había cortado por la mitad que no había cojones a ponerlo plano? Eso era porque tenía tan pocos cortes que era imposible aplanarlo sin que algunas partes se estiraran como si literalmente fuera un tejido de ropa, en este caso este no, pero sí que un tejido de ropa que se puede estirar. Cada objeto se estira de formas diferentes, y es más, nunca nos vamos a poner de acuerdo sobre cuál es la mejor forma de hacer los UVs. Todos habéis visto UVs desde pequeño. El más famoso de todos es el mapa del mundo. El mapa del mundo, efectivamente, no son más que unos UVs. Y en función de por dónde los cortes, pues es una proyección u otra, ¿no? Como muchos sabéis, está la proyección Mercator, está la proyección no sé qué, y seguro que todos habéis visto los vídeos de ¡El mundo es un engaño! ¡No lo hagas caso! En realidad Rusia es igual de grande que Estados Unidos y Canadá no está en grande y Groenlandia es una mierda... Pues eso es por los UVs. Porque en los mapas del mundo se intenta cortar el mínimo posible, pero claro, ¿al sacrificio de qué? De que hay algunas zonas que queden estiradas. Y lo siento mucho, pero no hay una forma de hacer UVs que digas, se sigue lo mismo para todo. Por ejemplo, este plátano, ¿cómo lo ambrapearíais? ¿No? Bueno, podría cortar el plátano, ¿no? Y hacer como las típicas cáscaras del plátano. Una buena forma de ambrapear es, por ejemplo, siempre poner los cortes por donde menos se noten. En este caso, del plátano, ¿dónde se notaría menos el corte? Pues en la cara interior, en esta de aquí. Por lo que voy a empezar, y me lo voy a cortar de aquí a aquí. ¿Problema? Esto no se abre todavía. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, yo le voy a hacer otro corte aquí. Siguiendo... Esto lo podemos eliminar, si lo queremos ambrapear esto, por ejemplo, por una parte. Podría hacerle otro corte aquí. Así. Un poquito más. Esto en 3D más es más fácil. Y ya lo tendríamos más o menos ambrapeado. Vale, ya era el resto del plátano. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues mira, con este solo corte, en vez de pelarlo entre 3, que sería lo que solemos hacer cuando estamos en casa. ¿Veis que aquí ya empieza a tirar? Pues fijaos qué pasa si aquí le hago un pequeño corte. ¡Op! Ya deja de tirar. ¿Veis? Ahora se sale mucho más fácil, aunque por ahí está todo así. Haciendo otra vez. Le voy a hacer un corte hacia aquí, pero no transversal del todo. Vale, ¿y qué tengo ahora? Vamos a ver... Perfecto. Ahora tengo la casca de mi plátano todo en una, y si yo la intento aplanar, más o menos, se sigue conservando una pieza. ¿Veis que llega un momento que no le queda más remedio que romperse? Lo habéis visto claramente, ¿no? A ver esto. Si yo quiero ponerlo así junto... ¡Ah! ¿Por qué? Porque se me estiraría. Pero aquí tendría el umbral de mi plátano. Luego otra cosa. O sea, cuando hacemos el umbral suelen ser todo imágenes cuadradas o rectangulares. Por lo que en vez de tener esto así, o así, ¿no? Que aquí me ocuparía más. Una buena forma, ya que esto nos ha quedado separado, sería poner este trozo aquí y este trozo aquí. Así aprovechamos el máximo espacio de píxeles posible, ¿no? Aunque claro, esto nos queda vacío, etcétera, etcétera. Estas son figuras fáciles de umbrapear, pero realmente se pueden hacer figuras mucho más complejas. Por ejemplo, ¿no? La típica forma de pelar una naranja. ¿Cómo se suelen pelar las naranjas? Bueno, al menos así me enseñó mi madre. Haces unos cortes, aquí, pim, y ahora haces de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo, y este último también, de arriba a abajo. Y ahora cogeríamos la piel de la naranja y ¡ops! Ahí he sobrecortado de más. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo hago estos cortes, no? Y dices, ah, claro, ahora sí es mucho más fácil de aplanar. Lo que voy a hacer es uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, esto es mucho más fácil, en principio, que tiene la piel más dura, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que hay más cortes. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando yo pinto, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero pintar una línea que luego cuando haya la naranja vaya así bien. Si yo pinto una línea, yo que sé que vaya, por ejemplo, de aquí hasta aquí, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando yo ponga esto encima de la naranja? Pues mirad lo que va a pasar. Yo pongo esto aquí y pongo esto aquí y ¡oh! La línea no me coincide. ¿Lo veis que no coincide? ¿Por qué no coincide? Porque tiene demasiados cortes y es muy difícil guiarse donde tiene los cortes. Es decir, cortar bien para que las cosas queden lo más planos posible, pero sin pasarnos. Y de ahí vienen, y aquí estáis viendo las imágenes ahora, todos esos problemas de... No sé si habréis visto alguna vez videojuegos de las caras de los humanos, las texturas, está todo como súper estirado y tal. Pues todo, 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 todo eso viene exactamente del mismo problema. Bueno, no es divertido embrapear, ya os lo digo, ¿vale? No es nada divertido, pero es algo que es necesario porque de nada sirve ser un buen artista de texturas o mirar el Photoshop si no tenéis un buen lienzo, ¿no? Un buen embrapeado en el que empezar a pintar y dibujar para luego eso volvérselo a aplicar al objeto 3D, ¿no? Y bueno, esto es todo. En el próximo videotutorial embrapearemos el candelabro y la mesa de IKEA que hicimos en los dos anteriores tutoriales que los podéis encontrar aquí. Y iremos al lío de los umbral, pero entrando de lleno de lleno. ¡Hasta otra!